EL SOL Y SUS GRANDES BENEFICIOS PARA LA SALUD Especialmente en nuestro tiempo, la luz solar y la radiación UV han sido reconocidos como uno de los enemigos principales para nuestro cuerpo, debido al riesgo que conllevan en el desarrollo de enfermedades como el cáncer de piel. Sin embargo, la realidad es que el sol es un aliado clave para nuestro bienestar, y tomar algo de sol a diario ofrece muchos beneficios. De acuerdo al National Institutes of Health, la luz solar ayuda a que la piel produzca vitamina D, la cual es esencial y necesaria para la función normal de los huesos y la salud, pues nos ayuda a absorber mejor minerales como el calcio o el fósforo. Este tipo de vitamina se produce gracias a la luz solar y el colesterol de la piel. Nuestros cuerpos están diseñados para aprovechar el sol y su potente luz. De hecho, es el proceso de luz y ausencia de luz el que define las funciones y horarios de nuestro organismo, ya que dicta los patrones de sueño mediante, por ejemplo, la producción de hormonas como la melatonina. Incluso, algunos estudios han relacionado al invierno con la depresión y una posible ausencia de sol continua podría hacernos propensos a desarrollar un tipo de depresión conocida como trastorno afectivo estacional. Si bien la recomendación es siempre utilizar bloqueador solar y evitar la exposición prolongada al sol, algunas investigaciones sostienen que pasar de 5 a 30 minutos diarios bajo la luz solar de la mañana podría favorecer la pérdida de peso, el fortalecimiento del sistema inmune y evitar enfermedades como la osteoporosis. Recientemente, investigadores de la Universidad de California concluyeron que quienes pasaban de 30 minutos a una hora al aire libre durante el verano tenían un 52% menos de probabilidades de desarrollar esclerosis múltiple en comparación con aquellos que pasaban menos de 30 minutos. Otro gran beneficio de la luz solar para nuestro cuerpo es su directa incidencia en la producción de óxido nítrico en sangre. Este compuesto se da por el contacto de la piel con el sol y es conocido porque ayuda a mantener normales los niveles de presión arterial, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la sensibilidad de la insulina y hasta mejora el desempeño sexual en los hombres debido a su poder como vasodilatador. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com 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 Gracias.